¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Guillermo de Performance Customs Ya vimos el video de los LS, ya vimos el video de los Coyotes, ya vimos el video del LSwap, ya vimos el video del Coyote Swap Ahora viene el video que todos estamos esperando, que es LS vs Coyote Ya sé, este video va a ser polémica, todos van a decirme que no es cierto, que el otro es mejor, que este es mejor Que el otro, que aquello, la verdad yo me basé en algo de investigación que hice Lo que más me convenció fue un shootout que hicieron los chavos de Engine Labs Que tomaron 10 mil dólares de presupuesto para armar un Coyote y 10 mil dólares de presupuesto para armar un LS En el LS agarraron un LS3, en el Coyote pues un 5-0 normal, le pusieron unos árboles com cams y le pusieron un intake del boss Y los empezaron a probar, igual al LS3 le pusieron un arbolito y creo que trae un intake fast, algo así Pero ahí está, todas las piezas que se usaron para hacerlos, se las vamos a poner aquí La idea fue esa, agarrar el mismo presupuesto Entonces, ¿por qué el mismo presupuesto? Porque hay mil factores como comparar un motor con otro, entonces es algo bien difícil Lo puedes comparar desde la curva de potencia y de torque, en qué parámetros está, cuál es más larga, cuál es más corta Cuánto cuesta armarlos, cuánto espacio tienen, caballos de fuerza por pulgadas cúbicas Este, mil cosas, cuánto pesan, cuánto todo Entonces, bueno, estos chavos, te digo, fue lo que se me hizo más justo, agarrar un presupuesto Este, de ahí se armaron los dos motores, los subieron al Dino, los tunearon súper bien Y ya que estuvieron tuneados, empezaron a sacar pruebas La primerita prueba fue, ¿cuál hizo más? Bueno, este, ¿cuál fueron sus números tops? El LS3 sacó 556 caballos de fuerza a 6500 revoluciones por minuto 498 libras-pie de torque a 5000 revoluciones por minuto Versus el Coyote El Coyote sacó 510 caballos de fuerza a 7600 revoluciones por minuto Y 398 libras-pie a 5400 revoluciones por minuto ¿Qué quiere decir esto? Pues, básicamente el LS le sacaron más jugo Si tienes 10 mil dólares, el LS hace un poquito más de caballos Hace un buen más de torque, ese sí fue significativo Que el Coyote Pero vamos a lo siguiente Promedio ¿Qué quiere decir? Promedio es en toda la banda de potencia Este, igual como son motores diferentes El Coyote empieza después, pero también termina después El LS empieza antes, pero termina antes Entonces, se fueron al sweet spot A donde más potencia estaban produciendo Sacaron las dos ventanitas para poder sacar el promedio de cada uno El Coyote sacó en promedio 519 caballos de fuerza Desde 4000 revoluciones hasta 7800 Que fue su punto bueno Y sacó 372 libras-pie de torque Versus el LS El LS sacó 433 caballos de fuerza Este, su sweet spot, su punto bonito Era de 3000 a 6800 Y 459 libras-pie Que son un buen más que las 372 del Coyote Entonces, igual Tómenlo a como ustedes quieran, canijos La siguiente es potencia sobre pulgadas cúbicas Lógicamente, el LS tiene más pulgadas cúbicas Es un motor de 376 pulgadas cúbicas Y el Coyote, este en específico Porque traía una repasada Estaba tantito abiertos los cilindros Traía 304 pulgadas cúbicas Entonces, el Coyote sacó 1.68 caballos de fuerza Por pulgada cúbica Lo cual es un número bien, bien bueno Este, yo creo que Hablando de eficiencia Está, está bien, bien, bien interesante Este, y sacó 1.31 libras-pie de torque Por cada pulgada cúbica Ya sabemos, el Coyote es un motor Con menos desplazamiento Por lo tanto, pues también hay que tomar eso en cuenta El LS sacó 1.47 caballos de fuerza Por cada pulgada cúbica Y sacó 1.32 libras-pie de torque Casi prácticamente igual que el Coyote Pero, si sacó un buen menos de caballos de fuerza Entonces aquí, gana Coyote Pues ahora sí, la conclusión del video La conclusión de quien gana De LS vs Coyote Ya sé que no les va a gustar Así que no importa Yo no soy de que soy Chevy O soy Ford O soy Dodge Los que me conocen saben que me encantan los Hemis Me encantan los Coyotes Me encantan los LS Yo no tengo ningún rollo Pero hay que ser realistas ¿Sí? Tener un motor Que con un 7 octavos del tamaño del otro Le puede sacar 75 pulgadas cúbicas más Le sacas más caballos de fuerza Y le sacas más torque Pues tiene que ganar Entonces por eso mismo Yo, mi opinión Lo que yo creo Lo que a mí me gusta Gana el LS sobre el Coyote La verdad, lo que más le gana El LS de Coyote para mi gusto El LS trae casi 100 libras-pie de torque más Este, en un empaque más pequeño Y más liviano Entonces de ahí pues Esta es mi opinión Vean el video Va a seguir el de Hemiswaps Este, aquí estamos Síganos Saludos